Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando cómo redactar un ensayo. Vamos a explicar paso por paso cómo redactar el ensayo. Pues bien, un ensayo es un escrito en prosa donde se expone de una forma clara y precisa la interpretación de un tema. Claro, sin profundizar, ya que no debemos profundizar mucho ya que lo que se trata de hacer es como dar a conocer algo. Su extensión varía de acuerdo a la información que tengas, a lo que conozcas del tema, al objetivo que quieras alcanzar, a la información que tengas a mano, a lo que puedas conseguir en la investigación y de esto va a depender lo extenso, lo corto y también lo superficial o lo profundo porque si no tienes mucho conocimiento, no es un tema de que dominas, de tu dominio, pues quizás no va a tener esa profundidad. Así que también de eso depende que sea profundo o que sea superficial. Hay quien tiene la habilidad de escribir el ensayo sin hacer un bosquejo, pero no es así en la mayoría. La mayoría de las personas, he visto en la mayoría de los estudiantes que dicen, ay yo no sé, no es que no sé ni cómo hacer el bosquejo, es que no, no, la mente se le pone en blanco. Pues es importante pues, lo principal es comenzar. ¿Y cómo comenzamos? Bueno, pues vamos a comenzar, conocer primero cuál es el tema. Y entonces comenzamos primero tomando notas antes de realizar el bosquejo. Vamos a ver primero qué es un bosquejo. Pues bien, un bosquejo es un conjunto de ideas que al principio parecen un poco desordenadas pero poco a poco van tomando forma y la vamos cambiando de orden hasta que vaya tomando pues un orden lógico para nosotros. Entonces cuando los ensayos son con medida de tiempo, no hay mucho tiempo para bosquejo. Como dije, cuando estudiamos ensayos para el examen de AP Spanish Literature, les había dicho que no había mucho tiempo para bosquejo, ni había tiempo para pasar en limpio, porque les daban 30 minutos nada más. Y les había explicado que la persona que iba a evaluar ese ensayo estaba consciente de que iba a evaluar un borrador. Pero no es el caso de lo que estamos haciendo ahora. Ahora vamos a estudiar cómo escribir el ensayo paso por paso, pero con tiempo. ¿Ok? Cuando tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Esto es cuando el profesor le pide desarrollar un tema y le da el tiempo necesario para la investigación. Entonces antes de hacer el bosquejo, como dije, es necesario, si no eres conocedor del tema, buscar información suficiente. Y recuerden, las primeras fuentes siempre son más importantes. Tenemos que ir tomando notas. Tomamos notas de toda la información que conseguimos, ya sean artículos, enciclopedias, biografías, revistas, videos, libros de textos, entrevistas a personas que sean conocedoras del tema. ¿Ok? Cualquier otra información de la internet que podamos conseguir. ¿Ok? Y vamos a ir tomando notas de todo esto. Te haces preguntas y te las vas contestando. Preguntas tales como ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son las variables? ¿Por qué es así? ¿Por qué sucede esto? ¿Quiénes intervienen en esto? ¿Qué causa esto? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuál pudiera ser la causa? ¿Qué pasaría si fuera de otra manera? ¿Cómo afecta a la comunidad? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Y nunca deje de vista el tema principal. Eso no se puede dejar nunca de vista. Ya con toda esta información recopilada, entonces podemos hacer el bosquejo. ¿Cuál es una hoja y hacemos el bosquejo? Ponemos el título del tema. ¿Cuál es el tema principal? ¿De qué se trata? Porque tiene un título. Entonces, ya sea que se lo dio el maestro o que usted tiene el derecho de escoger. Entonces, escribe la introducción. Pone introducción. Y escribe algo. La introducción siempre comienza con una generalidad. Entonces, vamos de generalidades a específico en la introducción. Entonces, escribe una generalidad sin desarrollarlo, pero va a ser como a modo de gancho. Entonces, esto puede ser, puedes comenzarlo con una pregunta, puedes comenzarlo con un ejemplo, con una frase célebre, que no se debe olvidar mencionar el autor si es una frase de otra persona, o con una anécdota. Y entonces, seguidamente vas a mencionar, vas a buscar tres datos sobre ese tema que presentaste en forma de una generalidad, porque vamos a hacerlo como de general a específico. El específico va a ser la tesis. Entonces, mencionas esos tres datos sobre ese tema, los mencionas, pones los tres primero, porque en el bosquejo no tienes que desarrollar nada, pones los tres. Estos son los tres datos de los que voy a hablar. Y mi tesis va a ser esta. Presentas tu tesis, que es la proposición, lo que vas a presentar a base de razonamientos y datos. Entonces, después, en el cuerpo, vas a poner por cada dato que pusiste en la introducción, tres datos un poco más profundos. Entonces, lo haces por cada uno de esos tres. Entonces, vas a tener el dato número uno y tres datos más profundos, el dato número dos y tres datos más profundos, el dato número tres y tres datos más profundos. Y esto corresponde a los tres párrafos que vas a tener. Escribes eso y le vas a agregar a cada uno de eso una conclusión parcial, no total, porque la total va a estar al final en la conclusión. Entonces, la conclusión va a ser una opinión personal sobre el tema que investigaste. Y después vas a hacer un resumen de esos tres párrafos que escribiste en el cuerpo. Y después vas a dar una opinión final bien redondeada, una frase bien pensada o un buen juicio sobre el tema. Y puede ser también una exhortación, una frase optimista, una propuesta para resolver una situación X, etcétera. Digamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un ensayo. Digamos, por ejemplo, que el tema es la industria del plástico destruye el medio ambiente. Digamos que ese va a ser el tema. Pues bien, de este tema también se pueden derivar otros tales como afecta el plástico en medio ambiente, un producto que abunda en los hogares y en todas partes de nuestro planeta es el plástico. Y ahí va desarrollando pues la introducción. Muchos de estos residuos plásticos terminan en el océano dañando la fauna marina. Ese puede ser uno de los datos. ¿Ok? Otro de los datos puede ser, el plástico contiene un alto rango de material sintético y otras sustancias petroquímicas que por su bajo costo ha llegado a proliferarse de una forma preocupante. Ese puede ser el dato número dos. El dato número tres puede ser, este producto es de muy lenta y larga descomposición y gran parte de él no es reciclable. Entonces se puede ser el dato número tres. Y podríamos mencionar muchos datos, pero recuerden que por cada dato tienen que escribir un párrafo. Así que si en la introducción dan tres, cinco datos, tienen que escribir cinco párrafos. Uno por cada dato. Yo recomiendo tres, porque tres es lo que es aceptable. Hay quien hace dos, pero yo no recomiendo el de dos, porque el de dos se complica un poquito porque necesitas muchísima información sobre un solo dato para poder desarrollar un párrafo que sea extenso, porque no requiere la misma extensión un cuerpo de dos párrafos que de tres que de cinco. Entonces, aunque todos deben tener más de cinco o seis oraciones, pero se hace... Si difícil resulta a veces un ensayo de cinco párrafos en el cuerpo, difícil también es un ensayo de dos párrafos en el cuerpo. Yo creo que el más aceptable y por eso es el que más recomiendan siempre todos los maestros es de tres párrafos. Así que luego viene la tesis. Y pudiéramos decir, aunque los gobiernos no tienen en prioridad buscar la solución a los problemas climáticos, la sociedad todavía puede hacer algo para proteger el medio ambiente a nivel global. Entonces ya sabemos ya que lo que vas a llegar a hacerle ver a este planeta es, digo, a esta audiencia a quien le vas a dirigir es todos estos problemas que hay y qué es lo que podemos hacer para salvar el planeta. Otra tesis pudiera ser potencialmente que puede pasar en un futuro de aquí a diez años o más aún, si combatimos este problema, qué tiempo pudiera tomar, reemplazar o sustituir el plástico por un material no dañino para la ecología. O pudiera decir, existen muchos conflictos de interés entre las compañías productoras del plástico que para persuadirlo requeriría un esfuerzo mayor de la humanidad y todo ese teque que podemos poner en nuestros escritos. O sea, en fin, todas estas cosas pudiéramos usarlas para una buena introducción acerca del tema. Entonces cuando llegue al cuerpo tiene que tomar cada punto de sus tres detalles y desarrollarlo en un párrafo cada uno de ellos, hacer una oración final que sea parcial, que no sea una respuesta total, porque la total la queremos dejar en la conclusión. Es para concluir, para redondearla. Y tienes que explicar cada punto que presentaste en la introducción. Si tocaste tres temas dentro del tema principal tienes que escribir tres párrafos, como ya les expliqué. Cada párrafo del cuerpo debe hacerse haciendo una transición entre la introducción y las razones y ejemplos de cada argumento. En cada párrafo termina la oración temática de manera parcial. Digamos que este párrafo está dedicado a cómo daña la fauna marina. Puedes hablar de las rodillas plásticas, las mallas, los narcos que tiran los pescadores, todo lo que se tira desde los barcos, también lo que tiran en las costas, los bañistas, las fiestas que se hacen en las costas con esos vasos, platos y cubiertos plásticos y globos y cosas que se usan en las fiestas. ¿Qué sucede cuando estos materiales llegan a los peces, cuando ellos lo ingieren? Estas químicas que tienen estas cosas plásticas que ellos ingieren y que a veces llegan como alimentos a nosotros. ¿Qué cosas de lo que nosotros estamos, de qué nos estamos alimentando, qué está recibiendo nuestro cuerpo? Y así vas desarrollando cada tema. Yo creo que cuando llegas a la conclusión debes dar tu opinión haciendo una transición de tu tesis para reexplicar lo que dijiste al principio a modo de resumen. Entonces, llegas dando primero una opinión de todo lo que explicaste. ¿Ok? Y entonces esto es restablecer la tesis a modo de resumen de lo que ya explicaste en cada párrafo del cuerpo y luego para finalizar vas a presentar esa frase final bien pensada. En la conclusión empiezas con tu opinión acerca de lo que dijiste. Restableces tu tesis haciendo un resumen de todo lo que dijiste y entonces después viene esa frase pensada. Esa frase que va a ser una frase con cierta filosofía, con cierta sabiduría, con cierta elegancia. Siempre puedes usar recursos de ejemplo. Al final, como por ejemplo, al final nosotros mismos no cuidamos nuestro planeta. ¿Quién lo va a hacer por nosotros? Cosas así. Cada cual puede tener su propia idea. También puede ser alguna reflexión. Si es de otro autor, no se puede olvidar mencionar quién fue el que hizo esa reflexión. Luego, cuando termines este ensayo, léalo en voz alta. Entonces, primero en voz alta porque ahí puedes detectar cualquier incoherencia. ¿Ok? Cualquier cosa que no tenga lógica. Y finalmente, tú se revisa la sintaxis, que esto es la combinación de las palabras y de las frases. Chequea también el vocabulario. Mira por repeticiones para buscarle el... Si hay mucha repetición, sustituirlo por un equivalente, un sinónimo. Chequea la ortografía, la puntuación, los acentos. Y todo esto te va a ayudar a seguir adecuadamente un orden de idea y que se vea un ensayo claro y preciso, de manera que ya cuando lo pases en limpio, entonces ya pueda ser algo bien comprensible para presentarlo. Entonces recuerda, hay cosas que tienes que recordar bien. La primera oración es el gancho que cautiva a la audiencia. La tesis es lo que va a interesar al lector en la lectura. Al final del ensayo, la última oración también toma mucha importancia. ¿Por qué? Porque aun cuando el ensayo sea un poco aburrido o cansado, esa frase final es la que le va a dar ese saborcito. Esa frase optimista, esa frase bien pensada, es la que le va a dar ese sabor al lector. Entonces de aquí es la importancia de esa última frase, de esa última oración del ensayo. Así que creo que espero que les haya servido de algo esta explicación y los espero en la próxima clase. Hasta pronto.